Yo me decidí a confesarle lo que yo sentía. En ese momento nos encontrábamos solos, los dos, en uno de esos cuartitos donde preparan las cosas para la misa. Y pasó algo que realmente yo no pensé que sucedería. Tuvimos relaciones íntimas y yo quedé embarazada del cerdote. Aquí en Faranduleando no solamente tenemos podcast para hablar de los temas de interés general, para hablar de cultura, para hablar de entretenimiento. De música, de chismes, infidelidades, sino que también tenemos la sección de casos de la vida real. Y que desde este momento podemos decirle a los seguidores de Faranduleando que también pueden enviar sus casos. Pueden enviarlos y decir a través de una nota de voz cuál es su caso en especial, qué les pasó, qué les sucedió, cómo lo superaron. Lo pueden hacer de forma anónima. Así que vamos a escuchar. Sí, ya recordando que habíamos tenido una sesión similar a esta y que de ahí fue donde nació el hecho de traer acólito los sucesos de ustedes. Y aquí vamos. Hola, amigos, mi nombre es ****. Tengo 20 años. No sé a qué hora van a escuchar esta historia. Hablando rápido. Cuando ustedes, cuando ustedes manden el audio de lo que les está pasando, por favor, envíenlo sin darnos su nombre porque esto lo manejamos con la mayor privacidad del mundo para que ninguna información sea filtrada. Ustedes tengan problemas o algo por el estilo. Así que vamos de nuevo. Hola, amigos, mi nombre es ****. Hola, amigos, mi nombre es ****. Tengo 20 años. No sé a qué hora van a escuchar esta historia, pero me motivé a escuchar las historias anteriores, a enviar la mía. No sé si llamar la historia o pecado. El punto es que yo frecuentaba la iglesia todos los domingos y me llamaba mucho la atención el sacerdote. Yo nunca dije nada. Solo miraba así, tan apuesto, tan elegante. Para mí era el hombre de mis sueños. Pero yo sabía que él era un hombre de Dios, que iba a ser imposible que yo pudiera tener una oportunidad con él. Bueno, el punto es que un día yo me decidí a confesarle lo que yo sentía. En ese momento nos encontrábamos solos, los dos, en uno de esos cuartitos donde preparan las cosas para la misa. Y pasó algo que realmente yo no pensé que sucedería. Tuvimos relaciones íntimas y yo quedé embarazada del sacerdote. En el momento de que pasara el suceso de que tuvimos intimidad, yo me sentí bien, todo fue muy lindo. Pero realmente fue más de lo que yo esperaba. Pero yo al pasar de los días me di cuenta que no me había llegado mi regla. Entonces decidí hacerme una prueba de embarazo. Es ahí cuando me doy cuenta que estoy embarazada. Y no sé, no tuve el valor de decírselo a él en su cara. No fui a contarle nada de lo que ocurrió. Y a él lo cambiaron de parroquia. Ahora yo estoy embarazada. No sé nada de él. No sé qué hacer. No sé si contarle a mis padres. Realmente no sé. Me gustaría saber si ustedes pueden darme alguna opción o algo. Porque me siento muy deprimida. Me siento... Estoy pasando una situación muy difícil en este momento. Y me gustaría escuchar una opinión. ¿Qué te parece, amiga? Bueno, estoy en shock. Yo creo que para poder tomar esta decisión, lo primero que debes saber es si quiere traer al niño al mundo o no. El sacerdote. ¿Dónde pone el ojo? ¿Pone la bala, muchacha? Imagínate tú. El primero y pum, enseguida. Enganchá. Aquí creo que mucha gente estará diciendo, ¿y eso qué sacerdote? ¿Y eso qué está en la iglesia? ¿Y eso qué no sé qué? Pero también es ser humano. Yo creo que ellos tienen derecho. Tienen derecho a sentir. De hecho, sienten. Hacerlo en la capilla, imagínate tú. Pero eso, exactamente, eso no está bien visto, no es lo debido, no es lo correcto. Creo que debe decidirse, más bien soltar la sotana y decir, hombre, ya no quiero ser firmada. Pero cambiaron al sacerdote de parroquia. Ahora, imagínate tú. La chica está desesperada. Yo diría que le diga a los papás. Tiene que decir a los papás. Es hablar con los papás, hablar con el sacerdote, decidir si quiero o no traer el niño al mundo. No encuentra el sacerdote. No lo encuentra, niña, está perdido. Hay manera de localizarlo. Yendo a la iglesia donde era, ya deben tener información. Aparte de eso, creo que es bastante delicado porque se trata de una vida. Una vida que hay que respetar, pero también hay que respetar la decisión de esta mujer. Una vida que viene del pecado, imagínate. Estando en los caminos, viene del pecado. Niño, ¿quién no es pecador? No, sí, todos somos pecadores, pero es que Araujo... Araujo, ¿te atreves a juzgar al sacerdote pecador? No, 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 yo sí. ¿Tú crees que por qué el sacerdote no tiene derecho a sentir? Yo sí, muchachos, yo llevo la bandera, nada más con sé lo que soy. Pero, pero, hácelo en la capilla más pecador, ¿me siento? Eso sí está muy mal. Está muy mal el hecho de que no haya respetado el espacio que es sagrado y es de Dios. Pero, sin embargo, creo que está bien sentir, está bien que el ser humano también sepa lo que es disfrutar dentro de todas las cosas. Sí, pero a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César, más bien que se decida, que deje la sotana y que sepa vivir. Y si se entera que la chica está embarazada, hombre, asúmalo, si lo quiere, si la quiere. Pero, ¿por qué no cuidarse? Imagínate, primera vez, nunca habían estado, no eran novios, no eran nada, ¿por qué no cuidarse? Para que no sucedan este tipo de cosas. Tiro fijo. Tenía que estar... Le dicen tiro fijo. Le quedan pequeñas a tiro fijo. El de Bia está retenido durante muchos años y eso fue... Imagínate, oh my God. Bueno, hay que decirle entonces a los seguidores también que pueden enviar sus casos y también pueden opinar acerca de este. ¿Qué piensan de este? Pero antes de eso, yo quiero que la chica esté pendiente también, como ella nos ve y nos pidió una ayuda. Sí, le puede servir. Le puede servir esto que está por acá. Así que estén pendientes y sigan activados. Ojalá resuelvas tu problema, pero también quédate por acá porque el regalo va a estar bueno. No, faranduleándote lo cría. Sí. Ay, Dios mío. Nos despedimos entonces de los seguidores. Sí, sin antes recordarle que deben estar pendientes de todas las dinámicas, de todos los podcasts, de todos los videos, porque dentro de esos videos van a estar precisamente esas claves y esas pistas para que ustedes puedan obtener estas recompensas. Es correcto, así que ya lo saben, pendientes a todo porque aquí está la recompensa para ustedes. Sí. Así que, ¡chao!